Hola como están, espero que estén muy bien el día de hoy de aquí, Mr. Hamburger, esto es un para canal aquí de Rocky League Y hoy les voy a estar diciendo cuando va a salir este carro o los DLCs que mucha gente quiere O los carros Nissan o Batimovil o lo que sea, cuando van a estar saliendo porque la gente los quiere Epic ya anunció que los iba a sacar pero no sabemos cuando, entonces pues de eso vamos a estar hablando del día de hoy Pues antes de comenzar con todo este rollo, quiero darles las gracias a todos los que me han estado siguiendo Las últimas semanas, ya crecimos casi 200 subs en dos meses y pues vamos a seguir para arriba Mi meta para el siguiente año es llegar a los 1000 subs, entonces pues vamos a estar ahí subiendo casi video diario Casi pues sábados y domingos ahí yo veré si me descanso o no, lo que sea Porque pues descansar, no tal vez físico pero descansar la mente de los videos siempre es bueno Pero pues bueno, dejando ese lado fuera, pues últimamente gracias Vamos a estar empezando con este, hablando sobre lo de cuando sacan los DLCs Cuando los van a sacar porque toda la gente los quiere comprar ya y pues están ahorrando ahí todos los créditos Y están muy hypeados pero pues hace un año más o menos Epic dijo que pues iba a sacar los carros Bueno, antes de todo eso, ojo, esa información, toda esa información ha sido de varios videos que he visto Que me he encontrado porque yo también he buscado en YouTube, he buscado en foros o lo que sea Cuando va a salir este carro Nissan por ejemplo, que mucha gente lo quiere Porque pues es el carro favorito de un freestyler, uno de los mejores freestylers Y pues porque es el carro de, me parece que la segunda película de Fast and Furious Y muy querido por la comunidad ya que pues es por lo que le pasó al actor, ¿no? Y pues yo también he buscado y toda esta información la he encontrado en videos de YouTube En foros, en lo que dicen, en páginas, totalmente seguras Aunque esta información no tiene un, bueno, o esta pregunta de cuándo van a salir los carros de DLC No tienen una respuesta fija, pues vamos a estar hablando de ello Ahora sí, empezando, hace un año más o menos Epic Games dijo que pues iban a sacar todos estos DLCs Iban a estar de vuelta al fin y pues la gente estaba muy hypeada, ¿no? Pasaron los meses, siguieron pasando y siguieron pasando hasta que pasó el año Al año volvió Electo, Electo 1, el de los Ghostbusters Es el primer carro de DLC que ha vuelto Y pues no sabemos cuándo van a volver los demás Claro, esto lo hicieron porque, pues la colaboración con Halloween, ¿no? Y esto, esto es muy obvio Entonces pues vamos a tener que esperar hasta que hagan otro tipo de colaboración ¿Ok? Pues bueno, los tipos de colaboraciones, ¿cuándo van a salir? Bueno, en 2021, el siguiente año se espera una nueva película de Fast and Furious Pues que tal vez ahí vuelvan a meter al Nissan O otra próxima película de Batman Ahí van a tener que meter al Batimóvil ¿Y por qué digo esto? Bueno, como saben, Psyonix vendió Epic Games O Epic Games compró a Psyonix Bueno, el juego de Rocket League, perdón Y pues empezaron a cambiar muchísimas cosas Creo que el junio, julio del año pasado Empezaron a cambiar cosas Bueno, pues está bien darle una refrescadita al juego Después de bastante tiempo, no está nada mal Y más cuando Epic Games lo había comprado Estaba recién compradito Y le empezó a hacer bastantes actualizaciones ahí No está nada mal esto Pues porque, pues claro Estás comprando algo, tú puedes hacer lo que tú quieras con ese juego Bueno, no el 100%, pero sí muchas actualizaciones Y casi de todo le puedes hacer Entonces, pues, Epic Games lo compró Le empezó a cambiar bastantes cositas Quitó las cajas Quitó las llaves Quitó las ruletas Quitaron demasiadas cosas Y, hey, no está mal Porque después es una refrescadita al juego Pues para que sea más amigable a toda la gente nueva O lo que sea Y, pues, yo qué sé No estuvo nada mal, para mi gusto Empezaron a quitar las tiendas de DLC, por cierto Las de eSports Luego las juntaron y eso Entonces, pues, se hizo un revoltedero Y, pues, se volvió a la tienda que conocemos ahora Como la del Fortnite Que, pues, es bastante parecida Yo cuando entré a Rocket League Yo no sabía nada de Rocket League Para empezar Cuando yo era nuevo Yo no sabía nada de Rocket League Y sigo sin saber muchas cosas Porque, bueno Soy nuevo de hace Dos meses ya Creo, más o menos Y yo no sabía nada de esto Pero Ni sabía que Epic Games había comprado Sionix Pero, pues, esto Que ocurrió Lo de la tienda Y yo cuando vi lo de la tienda Dije Wow, se parece mucho a la de Fortnite Y era por eso mismo Porque hicieron esa tienda De la de Fortnite De objetos diarios Y que se quedan una semana O que no sé qué Y, pues, le ponen el tiempecito arriba Lo que sea Pues, bueno Esa tienda La que conocemos hoy La cambiaron Y le hicieron igual que la del Fortnite Para poner un ejemplo No por otra cosa Ni para que se me confundan Es para poner otro ejemplo Y, pues, empezaron a cambiar muchas cosas Con esto Pues Cambiaron también Muchas cosas Entonces Antes Los DLCs valían Más o menos Bueno El DLC de Electo 1 Valía muy, muy poquito Creo que 1500 créditos Por un gorro Por ruedas Por Por turbo Por todo 1500 créditos Pero ahora El set completo Cuesta una barbaridad O sea Cuesta muchísimo más Creo que cuesta como Unos 17 dólares Por ahí Y esto es demasiado O sea Busqué en bastantes partes Que si cuánto costaba Todo el set Porque no solo el carro Todo el set Y cuando antes costaba 2 dólares Ahora cuesta 17 Esto lo vi en un video De Dual View Y Wow O sea Se me hace Demasiado El cambio Y claro No son tontos Los de Epic No son tontos Bueno Obviamente Los coches con licencia Los carros con licencia Pues no se los pudieron vender O no sé No se sabe Pero Imagínense ustedes Epic compró a Sionix Pero no compró Los DLCs Con licencia Porque por ejemplo El Dominus Era un DLC Que nos lo regalaron A todos al final Y esto era un DLC Que se podía comprar Lo estarán viendo en pantalla Lo estarán viendo de gameplay Por cierto Muy buenos gameplays Que me saqué acá Ganándole un Platino Tournament Winner Pero pues bueno Ese no es el tema Pues este era uno de los DLCs Sin licencia Hechos por el juego Pero tú imagínate El DLC hecho por Nissan Claro Tú O sea Tú le dices Tú eres Epic Games Imagínate Tú eres Epic Games Vas con Nissan Y le dices Ey amigo ¿Me puedes vender Las licencias Para este DLC Para sacarlo de mi juego? Le voy a decir Claro Pero por El triple más de precio O muchísimo más Entonces pues por eso Se van a tardar tanto Porque la gente Porque Epic Games Obviamente Porque bueno Nissan Es un ejemplo No se lo van a vender A tan poco precio O sea Es obvio O sea Si antes valía 2 dólares Y lo quieran recomprar Bueno Eso es una fortuna Para ellos Para Nissan Obviamente No lo van a desapropiar Ok Esto es un ejemplo De lo que puede estar pasando O de lo que va a pasar O de lo que Por eso no Estarán saliendo Los carros Con licencia Que es lo que nos interesa Para ser verdad A nadie nos interesa Los carros de Hot Wheels Y de todo eso El McLaren tal vez Pero Por ejemplo Lo que nos interesa Es obviamente El Batman Y el Nissan Que Tú ves El mejor freestyler De Rocket League Usándolo Y muchas Muchas gentes También usando El Batimóvil Para freestyler Y que es algo Súper difícil Bueno A mi punta de vista Pues dices tú Bueno yo quiero ese carro ¿Cómo se consigue? Siendo jugador nuevo Me refiero ¿Cómo se consigue ese carro? Bueno que es DLC Y pues Los DLC Desaparecieron Porque había tienda De DLC Antes Había una tienda Un apartado De DLC Donde tú podías Comprar todos los DLC Puedes comprar todavía Packs No sé si se consideran DLC Creo que sí Por ejemplo El pack de Jaeger O el otro pack Que Si quieren saber Cómo comprárselo A buen descuento Bueno ya no Porque ya pasó Lo de Epic Games Coupon Pero bueno Igual si quieren ver Este video Ahí está en mi canal Entonces Como había una tienda De DLCs Pues ahí te los podía Comprar facilito Pero ahora Que Epic Games Compró Sionix Y que Pero tal vez no Compró las licencias Bueno dicen Bueno la compramos después Bueno Pues Se pueden comprar Cuando sea Lo que sea Pero ahora Tienen ese problema Me imagino yo que Pues no se lo pueden vender O se los pueden vender Pero a muy bajo precio O si se los vendieron Pero no los pueden sacar Por temas de política Y por ahí No se Hay muchas cosas Que pueden estar pasando Y que tenemos que esperar Ya está confirmadísimo Que si las van a sacar Así que Solo hay que esperar A una segunda Bueno A otra película De Fast and Furious Que es que Los de Epic Games No van a ser tontos No la van a sacar De la nada No van a sacar Los DLCs de la nada Pues Obviamente van a esperar A algo A un evento A lo que sea Igual pasa con lo de Batman Con el Batimóvil Que hay tres tipos De Batimóvil Pero no más Nos interesa El de la tabla Yo le digo el de la tabla Porque parece una tabla Con ruedas La verdad Bueno A eso nos interesa A nosotros ¿No? Entonces pues Tenemos que esperar Una película Un evento Lo que sea Porque Epic Games No es tonto ¿Saben? Ellos van a sacar Las cosas Cuando más les conviene Y cuando más van a sacar dinero Esto es obvio Así funcionan las compañías Estas de videojuegos Y por eso Y porque ha pasado En varios juegos No solo en este Han pasado en varios Lo de las Lo de los derechos de autor Y todo eso Han pasado en muchos juegos Y es por eso Que la gente saca Estas deducciones Que van a salir Cuando salga Un evento de estos Y Como le digo Han pasado en muchos juegos La gente que ya sabe de esto La gente que ya ha visto Muchas cosas de estas Ya sabe Y por lo tanto Dice eso Claro Esto tiene sentido Ahora que lo piensas Esto tiene sentido Porque Pues Epic Games Lo va a hacer A su conveniencia Es obvio Y pues Digo No los culpo Esto es Esto es mercadotecnia Esto es Ideas de ventas O Mejores ventas Lo que sea Entonces pues si Esa es la respuesta Esperar Esperar Es todo Todo lo que tenemos que hacer Por ejemplo El 2021 Me parece que va a salir Salir una DLC Tal vez Por la nueva película De Fast and Furious Lo cual Pues no está nada mal Claro Tendremos que esperar un año Tomando en cuenta eso Si esperamos un año Por el Ecto 1 Pues cuánto tendremos que esperar más Bueno chicos Esto sería todo por el video Y espero que Le den un buen like Ahí Si les gustó el video Si les gusta el contenido De mi canal Suscríbanse Si me quieren apoyar todavía más Compartan el video Estas son todas las ideas De cuando puedan salir Los DLC La respuesta fija Es esperar Y eso es todo Sin nada más que decir Nos vemos A la próxima Bye